Este es un tutorial de cómo crear RGIS StoryMaps utilizando RGIS StoryMaps. Vamos a comenzar con esta explicación. Aquí tienen la pantalla inicial que tiene una imagen a media pantalla y aparte tiene un título, un subtítulo y el nombre. Esto lo vamos a aprender dentro de la presentación. Lo primero que tienen que hacer es buscar la página de RGIS StoryMaps, contar historias memorables y transformar sus relatos digitales con mapas personalizados. Esta página se encuentra en storymaps.arcgis.com y desde allí en este botón podrán acceder a la página para crear una cuenta pública. En lo que se pulsa el botón verde llegarán a esta pantalla donde podrán crear una cuenta pública pulsando esta parte de la pantalla. La pantalla puede estar en inglés o en castellano de acuerdo a sus preferencias. Al entrar lo primero que van a ver es una página en blanco que dice historias y un botón verde donde podrán crear una nueva historia. En el caso mío que ya tengo varias historias publicadas podrán ver que les aparecerán en esta página. Al pulsar nueva historia van a tener dos opciones. Opción empezar desde el principio que la vamos a ver luego y inicio rápido donde podrán tener tres opciones para comenzar. El Site Card que es una pantalla dividida entre la imagen o la foto o el mapa y el lado izquierdo tiene lo que llaman un Site Card que es un bloque inmersivo de la imagen. Con un panel de contenido multimedia que se puede desplazar. En este panel se puede colocar el título, texto, fotos, videos y enlaces a otras páginas. Si el contenido es muy grande, el panel se va a ir moviendo en la medida que ustedes deseen ver más contenido relacionado con la foto. El siguiente es el recorrido guiado por el mapa donde ustedes podrán crear un mapa interactivo utilizando los diferentes modelos, los diferentes plantillas, ya que los mapas tienen varias configuraciones dependiendo lo que te quiera mostrar. Podrán acercarse a las ciudades, a los pueblos, a las calles, a los sitios históricos, a los sitios que quieran mostrar. Y el mapa puede ser mapa grande con foto pequeña en el lado con contenido o foto grande en el lado principal y un mapa pequeño. Durante nuestro recorrido vamos a ver los dos ejemplos. La ruta de mapa de Explorer es parecida con la diferencia que el mapa aparece en la parte grande de la pantalla y en el lado del costado aparece la lista de los diferentes sitios que aparecen en el mapa. Nosotros vamos a comenzar una nueva historia desde el principio y para hacerlo al pulsar empezar desde el principio les va a aparecer una pantalla en blanco donde está este círculo verde con la cruz blanca les permitirá agregar ese contenido nuevo que vamos a mostrar. Lo primero que vamos a hacer es colocar una imagen en nuestra portada que puede ser un video. Yo por general utilizo imágenes y como dije anteriormente la imagen puede ocupar todo el espacio de la pantalla medio espacio en horizontal o medio espacio en vertical. Yo por general uso toda la pantalla y en algunos casos como este dejo media pantalla y pongo el título debajo. El título que lo pueden modificar posteriormente debajo una pequeña introducción alcanza para dos o tres oraciones o un subtítulo. El nombre de usuario que ustedes tengan registrado y acá les aparecerá la fecha cuando lo tengan publicado. Para comenzar la historia pisamos el botón verde con la cruz blanca y vamos a ver un menú que les va a dar diferentes opciones. Esto que veíamos anteriormente era un ejemplo de cómo quedaba la portada con una imagen arriba y el título o subtítulo debajo. Volvemos otra vez a la página inicial donde habíamos pisado el botón verde y allí vemos tres opciones. Un menú básico que tiene las opciones básicas como es texto donde ustedes pueden escribir en diferentes tamaños, itálica, negrilla, pueden agregarle enlaces y es muy fácil de usar ya que se parece a los procesadores de palabras que usamos normalmente. Hay otras opciones aquí que también pueden utilizar. El menú de multimedia le permite agregar mapas, imágenes, videos y otras opciones muy sencillas. Nosotros nos vamos a concentrar en el mapa ya que queremos relacionar mapas con fotos. Entonces esta opción le permite crear mapas de diferentes estilos, diferente manera de presentarlos, tamaños y al escoger los puntos específicos del mapa ustedes pueden colocarle imágenes, gráficos, fotos y videos. En la tercera parte del menú tenemos la parte inmersiva que es la que estamos utilizando en este momento con la presentación de diapositivas. En este caso, como esta presentación, se parece mucho a PowerPoint en el sentido que tienen una imagen grande donde pueden mostrar la diapositiva con un pequeño espacio no muy grande de texto para título y algunos contenidos de texto muy pequeños. Como pueden ver en este caso, este recuadro puede tapar parte de la foto. En el caso que estamos viendo, tapa parte del menú. Por lo tanto, hay que escoger bien qué cosas quieren mostrar en la foto. A veces hay que recortar la foto para que quede lo que queremos mostrar, ya que el título, que es opcional también, se puede eliminar. Pero si lo quieren utilizar, siempre va a aparecer en esta parte de la pantalla. El Sidecar, que ya habíamos comentado anteriormente, es una parte inmersiva que permite un gran espacio para la foto y el contenido lateral, a diferencia de la diapositiva, se mueve. Usted puede subir, bajar el contenido y agregar bastante texto al contenido de una imagen. Es muy útil para la foto y este es uno de los que yo más uso. El tour de mapas es también muy útil, en el sentido que queremos darle ubicación, geolocalización a las fotos que tenemos. Y podemos indicar los sitios, los puntos, los diferentes mapas y podemos tener dos opciones. La opción donde queremos enfatizar el mapa y mostrar los diferentes puntos con una pequeña foto y contenido. O lo contrario, donde queremos mostrar la foto, el contenido de la imagen, el video, con una pequeña parte donde mostramos un pequeño mapa para que las personas puedan seguir donde estamos en la foto. Las dos opciones son muy útiles. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos que tenemos en este tutorial pequeño. Hemos tratado de no hacerlo muy largo para que lo puedan ver varias veces. Y en la descripción de este video podrán ver el contenido del story map completo para que lo puedan revisar, lo puedan acceder a los diferentes enlaces y verlo con más calma. La imagen de portada, como yo dije, en este caso de la judería de Sagunto, muestra un sitio emblemático y el contenido del texto, el título o subtítulo se encuentran encima de la foto. No en todas las oportunidades podemos encontrar fotos en las cuales podemos escribir y que se pueda leer. Debajo de la foto, al comenzar, tenemos varias opciones. Esta de texto es muy útil, ya que permite escribir como si fuera una hoja de procesador de palabras. Y al colocar los títulos en el tamaño más grande, estos títulos aparecerán también, si usted lo desea, como menúes que permitirán a sus lectores, a sus visitantes, acceder a los diferentes sitios que usted quiere mostrar sin tener que estar rodando el ratón, el mouse, hasta el sitio. El mapa expreso es muy útil. El mapa permite crear el mapa en una sola función. Y en ese mapa expreso usted puede colocar líneas, puede colocar puntos. A cada punto le puede poner la foto, el título, para que la gente pueda tener una idea general de qué es lo que va a ver. Este mapa expreso lo utilizo por lo general al principio de mis presentaciones de mapa, para que las personas tengan esa visión general de lo que vamos a recorrer. Y posteriormente, entonces, hacemos los mapas detallados o el recorrido detallado. Este es el caso de la judería de Valencia. El uso de diapositivas lo hemos utilizado también para varias presentaciones. Este caso es la procesión de la Virgen del Carmen en el puerto de Sagunto. Y hemos agregado videos, hemos agregado diferentes recorridos de lo que sucedió ese día. Y es una manera muy gráfica de mostrar la foto con un texto en una manera similar a la de PowerPoint. La ventaja es que cada story map puede ser modificado, puede ser agregado. Y yo lo que hago es que a medida que voy sabiendo cosas nuevas, le voy poniendo a los títulos, el contenido, los enlaces, lo comparto. La gente me comparte su foto y yo en un solo story map voy agregando todo lo relacionado al evento o a una situación en particular. El SiteCart, como dijimos antes, es muy útil ya que, a diferencia de la diapositiva, permite tener esa barra lateral con contenido del tamaño que uno quiera y ella se va moviendo. La barra con el contenido se puede ir moviendo y las fotos pueden permanecer. Esto sirve, en mi caso, lo he utilizado con fotos con descripciones en las cuales quiero escribir algo más o hacer referencia a algunas páginas en particular. Y se pueden colocar la foto, en este caso, como una galería o fotos individuales. Aquí se puede observar también en la parte superior que se puede ver los diferentes menúes de la presentación. Este fue un ejemplo de un mapa tour que realizamos en la jurería de Sagunto. Fue un tour nocturno y lo que quisimos mostrar fueron las fotos que tomamos en esa noche y colocarlas junto a un mapa pequeño que indicaba los diferentes sitios que íbamos visitando durante el recorrido. Este es uno de los ejemplos que mostraremos, que normalmente mostramos en la presentación. Como en el caso anterior, también pueden ver que aquí en la parte superior tenemos un menú donde mostramos los diferentes componentes de nuestra presentación. Este es otro ejemplo de mapa tour para visitas a sitios de interés natural, como son senderos, ríos, montañas, donde se pueden acompañar de un mapa. En el caso de los fotógrafos es muy útil porque al ir a un sitio, a un paseo, a tomar fotos, también se puede acompañar de un mapa donde la gente pueda ubicar exactamente donde la foto fue tomada. Este otro ejemplo es parecido al anterior, con la diferencia que en vez de una foto es un video. Es un video de dos o tres minutos o menos, donde en este caso ustedes no lo van a poder ver, pero si ven el story map podrán ver la presentación del delta del río Palancia, donde tenemos el faro de canet, tenemos diferentes sitios donde caminamos y el video con veleros saliendo y entrando a la marina. Finalmente, al final de la presentación podrán observar que tenemos un área de créditos o pueden seguir escribiendo más cosas, agregando más contenidos, pero el fondo permite colocar un pequeño título o una pequeña referencia, enlaces a sus páginas principales, el nombre de su autor y otros créditos que ustedes quieran utilizar. Al final de la edición, ustedes podrán notar que de vez en cuando se guarda el video, queda salvado y que en forma privada. Cuando ustedes lo quieren compartir, simplemente escribirán, pulsarán el botón de público y al publicar la historia se va a crear un contenido de enlace en la parte superior de su story map que les dará un URL que podrán compartir. Bien, esta ha sido la presentación de nuestro story map, cómo crear ArcGIS story maps utilizando ArcGIS story maps. Los esperamos en las presentaciones.